Pues nada señores, ha acabado el campeonato del mundo. Ya tenemos campeón Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1 y ya no hay nada por lo que es tan nervioso. Ya podemos descansar, estar tranquilos y disfrutar de las dos carreras que nos quedan en esta temporada. ¡Sí hombre! ¿Tú has visto cómo está el campeonato de constructores? Pues no solamente el primer puesto, el sexto. ¿Habéis visto cómo está? Yo estoy más nervioso que nunca, el Mundial acaba de empezar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula 4, bienvenidos a un repasito a la post-carrera, a los apuntes, al blog. Le he llamado de muchas maneras distintas a una sección que consiste yo hablando, ¿vale? Que sería el 95% del canal. Pero vamos a hablar de lo que ha sucedido en Las Vegas y de cómo Max Verstappen ha ganado su cuarto campeonato del mundo. Es increíble que yo, que no soy tan viejo como parezco, de verdad, solo tengo 30 años, ya haya visto 4 tetracampeones del mundo. Y dos de ellos con 7 mundiales, pero les he visto 4 mundiales. Es increíble, de verdad, no soy tan mayor, ¿vale? Pero ya he visto 4, ¿vale? Así que, de locos, de locos. Bueno, el grupo de nombres en el que se acaba de meter Max Verstappen, pues ya lo conoceréis todos, pero... Sebastián Vettel, quizá el más flojillo de todos. Alain Prost, no, quizá no, ¿qué coño? El más flojo de todos. Alain Prost, Fangio, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y él ya son los pilotos que han conseguido al menos 4 mundiales de Fórmula 1, ¿no? Fangio ya sabéis que tiene 5, Hamilton y Schumacher tiene 7. En la mentalidad colectiva de algunos que aquí vivieron la fantasía, Hamilton tiene 8, ¿no? Pero tiene 7. Yo he visto muchos pilotos muy buenos en Fórmula 1 estos años y aquí lo hablamos. Llevamos haciendo vídeos aquí en Fórmula Fons unos añitos ya y creo que mi opinión sobre Verstappen ha ido evolucionando porque al final empecé un par de años después de que Verstappen debutara en Fórmula 1, más o menos hacer vídeos de forma relativamente constante y he podido vivir toda su evolución. También he vivido toda la de Hamilton, ¿eh? Pero vamos, estamos hablando de Verstappen. Bueno, yo creo que es el mejor piloto que han visto a mis ojos. De verdad. Yo no he visto a un piloto fallar tampoco como Max Verstappen. Me ha hecho gracia, por cierto, que haya sido el campeón porque quizás la carrera más cerebral que ha corrido en su vida y en la que más veces la han adelantado, ¿no? Apenas ha puesto muchos problemas a Hamilton cuando le ha ido a adelantar, a los Ferrari cuando le ha ido a adelantar. Yo creo que igual no hemos visto nunca más de dos o tres coches adelantando a Verstappen. Hoy hemos visto más y, aún así, evidentemente, ha ganado el Mundial por, bueno, por la ventaja que tenía, ¿no? Y porque también es importante recalcar que hoy McLaren era cuarto coche. Vale, hoy McLaren no estaba en la pelea con nadie. De hecho, no estaba ni con opción alguna de podio. No, no estaba. Este es reconocible. McLaren hoy esto de la temperatura fría de la pista de Las Vegas ha tirado los dados de una manera que le han salido doble seis a Mercedes y el resto han sufrido un poquito más, ¿no? Pero hoy no estaban para pelear por podio. Así que Norris, de hecho, hoy creo que ha hecho una buena carrera. La verdad, creo que no se le podía pedir más que esa sexta posición que ha conseguido. Pero Verstappen, con su quinta posición, pues ha ganado el Mundial a falta de dos carreras. Y esto es lo verdaderamente loco. Ya era una locura que Verstappen pudiera mantener el liderato de este Mundial y ganarlo después de tener, durante la gran parte de la temporada, el segundo o el tercer coche en el mejor de los casos. Ya era muy loco que ha ganado este Mundial. Que lo haya ganado dos carreras antes de finalizar, dos carreras y una sprint antes de finalizar, es directamente de leyenda, de leyenda absoluta. Y yo he visto a Sumaker, yo he visto a Fernando Alonso, yo he visto a Hamilton, sigo viendo a Hamilton y sigo viendo a Alonso. Pero yo como Verstappen no he visto a... no lo he visto. Yo de verdad creo que Verstappen no tiene rival. Y me ha hecho mucha gracia una declaración que ha hecho Fernando al final de la carrera. En la cual comentaba que, bueno, nadie había intimidado mucho a Verstappen en sus peleas por los Mundiales. Que a ver si él tiene suerte y tiene un coche a la altura y él es el primero en hacerlo. Y lo primero de todo, me ha hecho mucha ilusión, siempre me hace ilusión ver a Fernando con ganas de seguir en Fórmula 1 y de aspirar a tener un coche rápido. Creo que es positivo, que no pierda la mentalidad. A ver, segundo, también importante. Hamilton sí que le hizo sufrir un poco en 2021, yo creo, Fernando. Pero no pasa nada. Pero, sinceramente, es que dudo que Fernando pueda parar a este tío. O sea, pueda parar a este tío. Es que este tío ha ganado el Mundial con este margen a falta de dos carreras. Y sé lo que estáis pensando, yo también lo pienso. Lando Norris es quizá el peor aspirante que hemos visto en un Mundial de Fórmula 1. Creo que es el peor, de verdad. Diría que es el peor. Es más, es tan malo, ha sido tan mal aspirante, que muchos me diréis, Fons, yo ni lo considero aspirante en ningún momento. Y tendríais razón, ¿vale? O sea, no puede ser peor aspirante que si ni siquiera se te ha tenido en cuenta casi para pelear el Mundial. Y es verdad. Lo que pasa es que es verdad que es el que más cerca ha estado desde Hamilton. Porque Leclerc en 2022 tampoco asustó mucho, ¿vale? Y 2023 directamente fue un paseo. Entonces, dentro de, si le metemos a la categoría aspirante, pues sería así, seguramente el peor. Y el propio Leclerc lo ha reconocido y sabe que no ha estado a la altura y veremos el año que viene. Pero ganar este Mundial así, a pesar de no tener un enemigo directo, claro y digno, sería la palabra. Creo que lo que ha hecho Verstappen este Mundial es de locos. Me parece el mejor Mundial que ha ganado a nivel de calidad de pilotaje. Creo que el de 2021 tiene mucho mérito, por supuesto, pero fue mucho más sucio y fue mucho más... Destaca otras cosas de Verstappen, digamos. Pero este campeonato ha sido el ejemplo de lo que Max Verstappen puede ser. Y lo más grave de Verstappen es que sigue siendo relativamente joven. O sea, Max Verstappen es un piloto que puede ganar 10 o 12 Mundiales de Fórmula 1 si Red Bull la acompaña, que quizás es el gran problema, que este Mundial lo ha podido ganar Verstappen. Pero Red Bull ha llegado agonizante a este final de temporada. Ha llegado muy agonizante. Y gana el Mundial al final de Verstappen también porque no falló en ninguna de las oportunidades que tuvo a principio de temporada para hacerse un cochón de puntos. El único fallo que tuvo prácticamente fue a Australia, ¿no? Que se le rompió el coche. Pero no ha fallado en ningún momento de que ha tenido el mejor coche. Y cuando no ha tenido el mejor coche, siempre ha estado arriba también. No es el mérito. O sea, y si tienes el mejor coche, sabes que vas a ganar. Y si no tienes el mejor coche, es que igual lo metes en podio. O incluso ganas también, como en Brasil. Entonces, lo que ha hecho Max Verstappen esta temporada es histórico. Yo de verdad creo que es el mejor piloto que han visto a mis ojos. E incluso si Fernando Alonso... Y esto a mí, joder, me gusta un poco Fernando Alonso, ¿vale? Se nota, yo creo. Pero de verdad es que creo que ni Fernando ni nadie puede frenarlo. Sí que creo que evidentemente Fernando le puede competir más que Lando Norris. O que otros pilotos de la parrilla. Creo que Hamilton también. Pero aún así creo que Max Verstappen es demasiado bueno. Demasiado bueno. Y no soy capaz de verle un rival a la altura. Porque creo que el rival a la altura tiene que tener mejor coche que él. Tiene que tener mejor coche que él. Y aún así va a ser difícil. No lo sé, no lo sé. Estoy... O sea, estamos viendo historia, ¿vale? Lo típico cuando un piloto gana un mundial, así de esta manera, como lo ha hecho Verstappen. No lo valoramos hasta que no pasa el tiempo. Es normal, ¿eh? Todos valoramos las cosas más con el tiempo. Yo me acuerdo cuando Sumaker ganó el mundial en 2004. Decía, ah, otro mundial más que ha ganado el PSOE este. Ahora lo piensas y dices, hostia, ha ganado siete mundiales. No, todo se valora más con el tiempo. Y este mundial, y estos cuatro mundiales seguidos que ha ganado Verstappen, los recordaremos con el tiempo. Y creo que este 2024 se diferencia mucho del de 2023 y 2022. Porque esos sí que fueron más paseos. Pero esta ha sido una elección. Una elección absoluta de ser el mejor de la temporada. Ya está, de ser el mejor. No, no hay mucho más que decir de Max Verstappen. Me alegro, porque al final es lo suyo. Que ganen los mejores pilotos. Y sobre todo cuando tienen el coche que les permite hacerlo. Pero lo de siempre, me da un poquito de pena que no haya llegado vivo el mundial a Abu Dhabi. La verdad, me hubiera gustado mucho llegar con 24 puntos. Desventaja. Aunque fuera por soñar algo. Pero bueno, no pasa nada es lo que hay. Eso no es culpa de Verstappen. Ser mejor que el resto y que el Ando Norris en concreto. Pero en fin, vamos a hablar un poquito de la carrera. ¿Vale? Porque de Verstappen seguramente vuelva el tema según voy hablando. Pero si veo que tengo que estirar 10 minutos, pues lo vuelvo a sacar. No os preocupéis. Pero vamos a hablar de la carrera. Porque quien ha ganado, quien ha liderado. Ah, por cierto. Voy a decirlo aquí en esta parte del vídeo. Que luego nunca lo digo. Pero si queréis ver resúmenes míos concretos, rápidos. En los que solo hable de la carrera. Tenéis el canal de Motorsport. Donde está subido el resumen. Siempre. Y ahí en 3 minutos te lo cuento todo. Lo que pasa es que aquí por lo que sea me vengo arriba. Y hablo un poco más. Pero lo tenéis, ¿vale? En descripción del vídeo tenéis el canal. Os suscribís y lo veis. ¿Vale? Y apoyáis también allí. Nadie se esperaba a Mercedes, ¿no? El viernes se asomaron y dijeron. Hola, buenas tardes. Somos el equipo Mercedes. ¿Se acuerdan ustedes? Estuvimos arrasando aquí un tiempo. Y llegó y... Hostia. Ha recordado un poquito a temporadas como 2020. ¿De estas dónde? Salía primero Hamilton. Tiraba, gestionaba como quería. Y bueno, lo que pasa es que luego... Hoy ha sido Hamilton precisamente el que salía desde atrás. Porque hizo una mala clasificación. Quedó décimo. Pero ha llegado a ser segundo con una facilidad pasmosa. Pasmosa. O sea, cuidado. Muy buena remontada de Hamilton. No le quito un ápice del mérito a Hamilton. Tiene mérito también el undercut que le ha hecho a los Ferrari. Luego hablamos de lo de Ferrari. Pero, pero, pero... Tenía una superioridad hoy respecto al resto. Y no sabemos muy bien por qué. Porque al final, Mercedes le ha pasado este año que en algunas carreras funciona de repente. Y es verdad que lo más achacable, lo que más o menos señalaban... Todos. Era que la temperatura de pista tan baja les favorece mucho. Y bueno, es desde luego la circunstancia que más ha pillado por sorpresa a los equipos. El Greening y las temperaturas bajas. Y madre mía, cómo iba el Mercedes con temperatura baja. Cómo hagan un gran premio en Finlandia. Le meten dos minutos y medio al tercero. Qué locura. Vaya, vaya superioridad, ¿no? Así que, bueno, Russell ha tenido la complejidad de la salida. De mantener la pole. Que además lo ha hecho fácil. Porque Carlos ha arrancado mal. De hecho ha perdido posición con Leclerc. Y luego es verdad que Leclerc le ha atacado un poquito. Lo ha atacado un poquito. Pero ha podido tirar de nuevo. Y ya estaría. Luego Leclerc le ha quedado en los neumáticos. O sea, Russell ha sido el meme del perro chill. ¿Vale? En esta carrera, ¿vale? Russell ha estado tranquilísimo. Y ha ganado la carrera sin ningún tipo de problema. Y luego Hamilton por detrás. Pues sí, ha tenido que pelearse más. Ha tenido que adelantar más. Ha hecho lo delante de Cataluz Ferrari. Pero luego en la parte final tampoco ha sufrido. Porque ya había una distancia ahí entre Russell y Hamilton. Que todos sabíamos que cuando Hamilton recortaba. Es porque Russell estaba gestionando. Entonces, bueno. Pues se ha quedado ahí ya unos 7 segundos. Me parece al final. Y Sainz se ha quedado a 11. De Russell. Yo creo que tenía más Russell. Lo que pasa es que no ha querido sacarlo. ¿Por qué? ¿No? Así que doblete de Mercedes. Y victoria de Russell. Importante para mí. Contundente. La temporada de Russell. Y mejor que Hamilton. ¿Vale? Va a volver. Bueno, no sabemos si va a quedar por nada. Ahora está por delante. Desde luego en el Mundial de Pilotos. Pero va a hacerle un poco de daño a Hamilton esta temporada. Porque Russell lo ha superado para mí. No diré contundentemente. No diré una paliza. Pero... Desde luego una paliza no es. ¿Vale? Pero es sorprendente que Hamilton. Hamilton. Lewis Hamilton. Hayas perdido de esta manera. Contra un Russell que a mí me parece un piloto excelente. Pero... No sé. Entiendo que es el año en el que Hamilton se va a Ferrari. Entiendo que también es el año donde... Y esto lo predecimos al principio de temporada. Donde Russell tenía que dar un golpe sobre la mesa. Demostrar que puede ser líder del equipo. Y creo que finalmente lo ha hecho. Lo ha hecho. Al final del tiempo le ha dado este cargo a Russell. Y quizá... Esto lo dijimos al principio de temporada. Pero esto de Russell. Esta temporada de Russell. Es la que le ha hecho a Toto Wolfe estar tranquilo. Subiendo a Antonelli. Al equipo. Sabiendo que tienen Russell al heredero de Hamilton. Y que Antonelli es una perla por explotar. Y que puede haber paciencia con él. Porque tienes otro piloto de garantía al lado. Russell se ha ganado. Esto este año. Yo creo que ya lo tenía ganado. Pero es verdad que aún así ha tenido algunos fallos tontos. Por supuesto. Y los sigue teniendo. No pasa nada. Pero... Pero... Sin ser Hamilton. Porque ser Hamilton es... Palabras mayores. Está... Está siendo el líder de Mercedes. Y... Y no sé. Ya no. Independientemente de que me caiga bien Russell. Creo que es una bestia parda. Y estoy deseando que Mercedes... Encuentre por qué el coche funciona también con neumático frío. Y sepa adaptarlo a neumático caliente. Que es lo habitual. ¿Vale? Que la de la pista esté caliente. Entonces... Si es capaz de hacer eso. Veremos un... Un contendiente al mundial. Y a ver si Russell podría ser uno de esos que le pudiera competir en un mundial a Verstappen. ¿No? Ojalá. Ojalá que sí. Eso. Doblete de Mercedes. Y luego... Vamos a hablar un poco de lo de Ferrari. ¿Vale? Porque de Ferrari hay mucho que comentar. Luego entramos un poquito a llorar todos juntos si queréis con... Con Fernando y con Aston Martin. Bueno, es más. Vamos a quitarnos esto del medio. Mejor. Perdón. Lo tenía que apuntar la escaleta pero lo voy a dar la vuelta. Fernando y Aston Martin. Eh... Gracias a estrategias de... Equipo pequeño. ¿Vale? Que es la de vamos a salir con blandos que no sale nadie. Vamos a parar mucho antes que el resto que no lo hace nadie. Gracias a... La técnica del patapum para arriba aplicar la Fórmula 1. Bueno, pues ha conseguido meterse en una pelea por puntos que no le correspondía por nivel del coche. Y bueno, ahí estaba a punto de... De llevársela con... Con... Con Checo Pérez. Bueno, ha sido Checo Pérez el que al final se ha llevado la décima posición. Pero bueno, ahí está, ¿no? Un décimo Fernando Alonso. Que viendo, viendo lo que se veía venir... Es hasta buena noticia. O sea, quiero decir... De hecho, Fernando estaba hasta contento, he dicho. Estoy bien. O sea, imaginaos dónde estamos la situación. O sea, que solo caiga Dan Follows este. Es que tiene que caer más gente. Pero bueno, da igual. Eh... Fernando. Décima posición. Bien. Buena carrera de Fernando. ¿Qué vamos a decir? Y... Y Checo. Pues bueno, remontaba desde ahora decimos esta posición. Décimo. A ver. Es verdad que Red Bull no... No era la gran cosa. En este circuito de verdad que era cuarto coche. Se podía exigir más. Pero bueno. Viniendo a donde viene, pues al menos os sumo un punto. Para Red Bull. Ha estado muy dañino. Por esto prefiero comentarlo mañana. En otro vídeo aparte. Especialmente dañino. Las declaraciones de Helmut Marco. Respecto a Checo Pérez. ¿Vale? Normalmente hasta me río con las declaraciones de Checo Pérez. ¿Vale? Con las declaraciones de Helmut Marco sobre Checo Pérez. Y... Cuidado. Sabéis mi opinión sobre Checo Pérez. Su futuro en Fórmula 1. Pero creo que la barrera que ha pasado hoy Helmut Marco en sus declaraciones. Es... Ya es peligrosa. ¿Vale? Porque... Bueno. Básicamente para que me haya visto. Es que estoy haciendo un vídeo mañana. Quiero hacer un vídeo aparte de aquí. Lo comento. Pero paso. Cambio de tema. Ha dicho que... Bueno. Le da pena por los trabajadores de Milton Keynes. Porque el bonus de ellos depende del campeonato de constructores. Y van terceros. ¿Vale? Mañana lo hablamos. Mañana hablamos de esto. Porque me parece tal. Pero bueno. Independientemente de todas las movidas de Checo. Ya sabemos su futuro y tal. Bueno. Pues carrera sin más. De Checo la verdad. Al final. Es que ha quedado detrás de Yuki. Yuki Sunoda. Ha quedado detrás de Yuki Sunoda. Amigos. Entonces. No. No es lo que espera Red Bull. Octavo. Nico Hülkemer. También por delante. Detrás de un has. Bueno. Séptimo. Piastri. De igual. No es la mejor carrera de Checo Pérez. Y luego por seguir hablando un poquito de pilotos hispanos. Franco Corapinto. Pues ha podido competir. Que me ha alegrado verlo. La verdad. Que tenía el coche arreglado. Y que él estaba bien. De salud. Porque yo al final. En el vídeo de ayer. La post-qually. Os comenté mucho lo de... Yo creo que ese coche no llega. Yo creo que ese coche no llega. Y pensaba. Que el accidente de Corapinto. No había sido para tanto. Entre comillas. A nivel de salud del piloto. Pero es verdad. Que tuvo un golpe de 50G. Y parece que tuvo un poco de conmoción cerebral. Incluso. O sea que. Ha tenido que chequear también Williams. Que. Bueno. Y dirección de carrera. Que. Que estaba apto. Para correr. No el coche. Sino Franco Corapinto. Y bueno. Ahí lo hemos visto. Ha peleado un poco. Eso sí. Ha tenido sus batallitas. Sus cosas. Pero. Pero bueno. No ha podido hacer gran cosa. No sabiendo desde el pitlane. Aquí el decimo cuarto. Williams diría que estaba para más cosas. Porque algo le vimos un momento en zona de puntos. Pero. Pero bueno. No. No. No es una buena carrera para Corapinto. Aunque al menos. Al menos. Ha devuelto el coche entero al garaje. Que ahora mismo Williams. Lo valora bastante. Después. Ah. Me ha dado mucha pena. Pierre Gasly. La. La rotura. Porque. Es verdad que empezaba a quedar posiciones. Y si se ha notado que le pasaba algo. Al coche desde el principio. Hasta que finalmente el motor. Ha dicho. Ha dicho basta. Lo cual explica por qué tenía tanta velocidad a punta Gasly. Quizá en el día de ayer. A saber cuánto ha arriesgado al pin. En este circuito. A la hora de. De abrir el motor. Por decirlo de alguna manera. Porque. No. No es normal. Que ayer fueran el equipo más rápido en. En. En Las Vegas. En. En punta. Cuando sabemos que. Que es el equipo. El motor más. Con más lastre de la parrilla. Es el motor con más déficit de la parrilla. Entonces quizá arriesgaron mucho. Saben que ya no se juegan. Bueno. No se juegan mucho cuidado. Con el. Con el capítulo de constructores. Que están en un puño. Pero. Pero quizá que se irán a arriesgar mucho aquí. En. En Las Vegas. Y no les ha salido bien. Porque finalmente terminó. Rompiendo el coche. Pierga así. ¿No? Ahora sí. Señores. Ya he comentado estas cuatro cosillas. Vamos a hablar de uno de los grandes menores de la carrera. Porque ya hemos comentado la victoria de Russell. Hemos comentado el mundial de Verstappen. ¿Qué ha pasado con Ferrari? ¿Qué ha pasado con Ferrari? A ver. Ferrari. Se las prometía de favoritos. En este circuito. Yo creo que todos lo pensábamos. Salvo. Hasta que hemos visto. La circunstancia del neumático frío. Carlos Sainz y Leclerc. ¿Vale? Una pareja que ha tenido Ferrari. La más equilibrada que ha tenido Ferrari. Desde. Ni me acuerdo. Desde ni me acuerdo. Porque iba a decir. Yo no recuerdo una pareja más equilibrada en Ferrari. De dos pilotos con un talento tan similar. O que estén tan cerca uno de otro. Como la Leclerc-Sainz. Y yo sé que esto hay determinados. Y me gusta mucho insistir en la palabra determinados. Porque no todos sois como tres personas de Twitter. ¿Vale? No me gusta hacer la falacia del hombre de paja. Pero. Es que de verdad. No es un insulto. Ni un ataque a Leclerc. Decir que Carlos Sainz y él son pilotos. De un talento similar. Yo lo voy a decir. Antes de decir todo lo que opina. Lo que ha pasado hoy. Lo voy a repetir esto. ¿Vale? Para que. Si vais a comentar en el vídeo. Que sois bienvenidos todos. Por supuesto. Siempre con respeto. Bueno. Pues sepáis. Sepáis de dónde parte. De dónde parto yo. ¿No? ¿Cuál es mi base de partir? A la hora de dar una opinión. En este caso. Sabéis que pienso que Leclerc. Es un piloto con más talento. De Carlos Sainz. Hace poco hicimos como un ranking de pilotos de esta temporada. En general. De qué talento les pongo. Y le puse por delante. ¿Vale? Lo pongo por delante. Pero. Carlos Sainz. No. No está lejos. Carlos Sainz no está nada lejos. Y eso no es un ataque a Charles Leclerc. Es un. Una alabanza. Creo. A Carlos Sainz. ¿Vale? En esta carrera. Carlos. Pues. Clasificó. Delante. De Leclerc. Que además bastante delante. De hecho. Se quedó a una. Una décima prácticamente. De la pole de Russell. ¿No? Y en la salida lo ha hecho mal. La salida de Carlos. Ha sido mala. 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 Ha perdido posición con Leclerc. Y casi. Casi pierde con Gasly. Pero. No. Se ha quedado tercero. Y. Y bueno. Luego finalmente ha podido adelantar a Leclerc. ¿Qué pasa? Ah. Ha habido un momento. En el que Ferrari. Ah. Iba. Iba. Luego Carlos. Luego Carlos. Se ha vuelto a adelantar a Leclerc. ¿Vale? Pero. Ferrari yo creo que sabía hoy. Que no. No tenía ritmo. Para ir a por Russell. Han peleado con Russell. Pero no tenían ritmo. Para ir a por él. A Leclerc se han quedado en los neumáticos. Tal. Y Sainz ha aprovechado para adelantarle. Y luego. Ha habido un momento. Tras la. La primera parada. En la cual. Pues. A Carlos le han dicho. Oye. Intercambia posición con Charles. Swap Positions. Y Carlos. Ha hecho Swap Positions. ¿Vale? Sin problema. ¿Qué ha pasado después? A Carlos le llaman para boxes. ¿Vale? A Carlos le llaman a boxes. Dice Ferrari. Oye. Entra a boxes. Carlos ya venía diciendo. De por favor. Párenme. 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 Le paran en boxes. Y cuando está entrando a boxes. Le dice. No, no. Stay out. Stay out. Stay out. Stay out. Y sale. Cruzando la línea. Y por cierto. Me sorprende que esto no haya sido ni investigado ni sancionado. Porque yo recuerdo no hace tanto. Como a su noda le cayó en Austria. Dos sanciones de cinco segundos por pisar la línea de boxes. No sé si es que ha cambiado la norma. No lo sé. O que. Va a estar teniendo a Rubi Márquez hoy con debutar. Y no ha querido meterse en líos. No lo sé. Pero. Ahí lo dejo. Esto es algo que más. Igual. Me he perdido algo. Pero. Curioso. Se ha quedado fuera de pista. Y ha perdido un poco de tiempo. Porque al final. Él había levantado ya el pie. Para hacer la trazada de entrar al pit lane. Y ha tenido que reincorporar esa pista. Le ha perdido un poco de tiempo. Bueno. Finalmente. Este lío. Le ha hecho parar en la siguiente vuelta. Y. Los dos Ferrari. Perderían posición con Hamilton. ¿Por qué? Porque luego ha parado Leclerc. Que Leclerc se había quedado en pista. Y Leclerc para. Sale de boxes. Y Leclerc. Sale. Pues obviamente. Como todo el mundo que sale de boxers. Con neumáticos fríos. Vale. Neumáticos fríos. Y Carlos llega justo por detrás. Se pone detrás. Y Carlos. Obviamente tiene el neumático más caliente. Va más rápido. Sabe que. A Leclerc le quedan. Cuatro o cinco curvas. Para meter en temperatura del neumático. Aprovecha y le adelanta. Le adelanta. De una manera limpia. Sin comprometer en absoluto. Ni su coche. Ni el coche de Leclerc. Y sin hacer nada más. Y aquí Leclerc. No le sienta bien. ¿Por qué? Porque se ve. Que por radio. Le habían dicho. Charles. No te preocupes. Que Carlos. No te va a atacar. Tal. Y es verdad. Que Carlos le ataca. Y Carlos le pasa. Esto no hace a Carlos Sainz. Un mal compañero de equipo. Esto hace a Carlos Sainz. Un piloto inteligente. ¿Vale? Porque una cosa es ser buen compañero de equipo. Y otra cosa es ser idiota. Recordemos que a Carlos Sainz. Le echan. En dos carreras de Ferrari. Le echan. Sin más argumento. Que. Llamó a un heptacampeón del mundo. Y dijo. Hacedme hueco porfa. ¿Vale? Y Carlos Sainz. Durante estos cuatro años. Ha sido. Para mí. El mejor compañero de equipo. La parrilla. Es un tío que trabaja en equipo. De manera excelente. Y ahora mismo. En Ferrari. En lo que están centrados. En conseguir. Es el campeonato. Del mundo de constructores. Que lo pueden hacer. Sobre todo. Aprovechando lo flojito. Que ha estado en McLaren. Vamos a ver que pasa. En Qatar. Y en Abu Dhabi. Eso es lo que pueden hacer. Eso es lo que pueden conseguir. Y eso es lo que hoy. Ha ayudado a conseguir a Ferrari. Porque a Ferrari le daba igual una tercera posición de Carlos o de Leclerc. Siempre y cuando fueran tercero y cuarto. Que era lo máximo que podían aspirar hoy. ¿Vale? Hoy no había nada que hacer contra Mercedes. Nada. Ni aunque Carlos Sainz hubiera apretado a fondo en esos tres segundos. Que pierda la entrada al Pete Lane. O hubieran parado antes. O hubieran evitado el undercut de Hamilton. Da igual. No había nada que hacer. Ni contra Russell ni contra Hamilton. Estaban en otra línea hoy los Mercedes. Lo máximo que podían conseguir es tercero y cuarto. Y tercero y cuarto es lo que han conseguido. Entonces. Leclerc. Por cierto. Pequeño. Pequeño esto para defender a Leclerc. Cuidado. Leclerc hay un momento por radio que le dice el ingeniero. Oye. Probadís eso en español porque no parece haber entendido. Lo de las órdenes de no atacarle. A mí no me parece un comentario racista. Me parece un comentario gracioso. La verdad no. No. No lo considero. He visto mucha gente. Creo que hay que tener muchas ganas de querer enfadarse. Para que. Escuchar ese comentario y decir. ¡Wow! Se está atacando a mi España. No. Yo no lo he visto así por lo menos. Yo creo que ha sido como. Bueno. Una forma graciosa de decir al ingeniero que no le ha hecho ni puto caso. Ya está. No hay más. ¿Vale? No saquemos las cosas de quicio. Si es verdad que luego todo lo que ha dicho. Si se puede sacar de quicio. ¿Vale? Pero. Pero. Aquí Carlos se ha puesto por delante. Y a Leclerc esto no le ha sentado bien. Insisto. Carlos Sainz. Lo ha hecho perfecto. Carlos Sainz lo ha hecho perfecto. Primero. Porque no ha puesto en compromiso ni su coche ni de su compañero a la hora de pelear en pista. No lo ha hecho. Y segundo. Porque Leclerc no se está jugando el mundial de Fórmula 1. Leclerc se está jugando el subcampeonato. Subcampeonato. Que es su problema. O sea. Seamos serios. Un compañero de equipo. En el caso de. Hasta hace cuatro carreras decíamos. Hombre. Piastri le tendría que echar un cable a Norris. ¿No? Por si acaso tal. Vale. Entendible. Pero. Echar un cable a tu compañero de equipo. Porque puede ser subcampeón. Bueno. Y él puede ser cuarto en el mundial. ¿Por qué no lo va a pelear? O sea. Quiero decir. No. De ninguna manera. Se puede decir. Es que Carlos. Que egoísta. Que no ayuda a su compañero. ¿A qué? ¿A ser subcampeón? ¿A qué compañero? ¿Al del equipo del que le van a echar dentro de dos semanas? ¿Seamos serios? Por favor. O sea. Que Carlos Sainz es un gran compañero de equipo. Pero que no es idiota. Que Carlos Sainz tiene amor propio. Carlos Sainz tiene orgullo. Y Carlos Sainz hoy. Ha hecho algo. Que sí. Que evidentemente. Ha podido sentar mal a Leclerc. Que ha sido adelantar a Verstappen. Porque Verstappen. Estaba a verla venir. Verstappen ha dicho. Vosotros pasadme. No os preocupéis. Si yo lo más que quiero ganar el mundial. Y es verdad. Carlos Sainz. Podría. Haberle metido más distancia a Verstappen. Y por lo que sea. Ha estado un par de vueltecitas. Pues dándole un poco de res. Esto es cierto. Esto ha pasado. Esto. No lo va a confirmar Carlos Sainz. Pero lo he visto yo desde mi casa. Y tiene sentido. Porque ahí se estaba haciendo de Leclerc. Porque al final. Carlos. No solamente. Es que no le vaya ni le venga. La pelea por el subcampeonato de Leclerc. Como no le iría a Leclerc. La pelea por el subcampeonato de Carlos Sainz. No solamente eso. Es que además. Carlos Sainz. Igual está. Ante las dos últimas carreras. En las que vuelve a subirse a un podio. En años. En años. ¿Vale? O sea. A Carlos Sainz. Seamos realistas. Yo soy muy negativo. Con el futuro que se viene con Williams. Pero a Carlos Sainz. Le quedan dos carreras para pelear. Por quedar en top 5. ¿Vale? Y por sumar podios. Y ojalá. Una victoria más. Ya veremos. Es muy difícil. Pero. No le quedan más que dos oportunidades. Y aún así. Carlos Sainz. Si en algún momento. Tiene que hacer algo. Por el bien del equipo. Estoy seguro que lo va a hacer. Pero por el bien del equipo. Por el bien de Ferrari. Por el bien del campeonato de constructores. No por el bien de Charles Leclerc. Y esto no es porque sea un mal compañero de equipo. Esto es porque tiene amor propio. Y ha hecho lo que. Habría hecho Leclerc en su lugar. Y a mí me habría parecido bien. ¿Vale? Yo no. No. No es cuestión de generar una guerra. De generar tal. Son dos pilotos con un talento similar. Es por eso que es una de las parejas de las que más hablamos. ¿No? De estas orden de equipo. Que han hecho aquí tal. Este duelo. Este tal. Y aún así. Prácticamente no se han chocado nunca en pista. No han tenido contacto. No han tenido ningún problema entre ellos. ¿Por qué? Porque son buenísimos los dos. Es una suerte que tiene Ferrari. Que ha decidido cargarse para 2025. Pero. Amigos muy fans de Leclerc. De verdad. Si creéis que Carlos Sainz es un mal compañero de equipo. O un tío egoísta. O un tío tal. Vais a flipar el año que viene con Hamilton. Porque viene con el triple de ego que Carlos Sainz. Y es normal. Porque es septa campeón del mundo. ¿Vale? Vais a flipar. Ya lo digo. O sea. El Leclerquista que me esté viendo. Y diga. Es que Carlos. Vaya mierda compañero. Vais a flipar. Con Luis Hamilton. Que es verdad que no tiene muchos problemas con Russell. Pero porque tampoco se ha jugado al mundial. Porque tampoco se ha jugado al mundial. Y porque Russell no tiene la personalidad de Leclerc. Russell es. Yo creo que Russell es el tío más educado que he visto. Subía un coche de Formula 1 en mi vida. Vaya. Es como la Nemesis de Yuki Sonoda. Pero. Es una cosa de locos. Entonces. No. No entiendo. De ninguna manera entiendo. El enfado de cierto sector. De aficionados de Charles Leclerc. De verdad. Creo que es gente que. O bien piensa. Que Leclerc. Que se está jugando al mundial en vez del subcampeonato. Que no. Se está jugando al subcampeonato. Nada más. Vale. Y lo tiene cerca. Yo creo que a lo mejor se lo puede levantar a Norris. Pero. Pero que se está jugando al subcampeonato. Que a Carlos Sainz. No. A Carlos Sainz. No le importa al subcampeonato de Leclerc. No le importa en absoluto. Porque no es una posición importante. La posición relevante es la primera. Vale. Y luego la de constructores. Que es por la que está trabajando. La. El subcampeonato de Leclerc. Ni le va. Ni le viene. Porque además. Él también está en pelea. Por su posición en el mundial. O sea que. Que no. No. No es así. No es. Ni siquiera se parece. A cuando en Brasil 2022. Verstappen se negó a dejar pasar a Checo Pérez. Que se estaba jugando en su campeonato. Y él ya era campeón del mundo. Ni siquiera se parece a eso. Porque ahí sí que pudimos decir. Hombre Verstappen. Literalmente te daba igual. Dejar pasar a Checo. Es que ni siquiera es lo mismo. Ni siquiera. O sea. Entonces no. No. Carlos Sainz no es un mal compañero de equipo por la cacho hoy. Y Carlos Sainz. Sigue siendo. Uno de los mejores pelotos de la parrilla. Y va a correr el año que viene. En frigorífico Manolo Risin. Y no sabéis la rabia que me da. No sabéis la rabia que me da. Pero. Como compañero de equipo. Es. Es intachable. Y. De hecho. Me sorprende mucho. Que Leclerc. Luego. Se ha calentado en el coche. Y luego en rueda de prensa después. Me parece. En el corralito. Creo que ha dicho que bueno. Que sí. Que al final. Tercero y cuarto. Era lo máximo para el equipo. Y ya está. Tampoco me gusta. Señalar mucho a los pilotos. Por hablar en caliente. Ha dicho lo de es que siempre soy el tío bueno. Y siempre me estáis jodiendo. Tal, 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 tal. Por cierto. Le va a quedar una buena multa. ¿No? Digo yo. Ven su la gem. Atento. A esto. No sé. No sé. Me parece que. O sea. Más que a Leclerc. De verdad. Esto. Se lo digo a los que. Penséis que Carlos Sainz es un mal compañero de equipo. No lo es. En absoluto. Es un compañero de equipo excelente. Pero no es idiota. Ahí se tiene mala suerte. Lo siento. No es idiota. Hay otro que a lo mejor será idiota. Pero no será tan rápido. Como Carlos Sainz. O sea que. No. No veo nada. Pero absolutamente nada. Si lo hubiera yo lo critico. Yo he criticado a Carlos Sainz en este canal. Como he criticado a Fernando Alonso. Como he criticado a todos los pilotos de la parrilla. No veo nada criticable. Lo que ha hecho de Carlos Sainz. Nada. En absoluto. Y de hecho. Carlos Sainz bastante tenía. Que ya le había perjudicado el equipo. Con la parada a boxes falsa. En la que le ha hecho perder tiempo. Y. Por cierto. Recordemos. Vueltas antes. A Carlos Sainz le dicen. Oye Carlos. Deja pasar a Charles. Y deja pasar a Charles. ¿Vale? O sea que. No veáis fantasma donde no hay. Porque Carlos Sainz. Ha hecho. Literalmente. Lo que tenía que. Lo que tenía que hacer. Pero en fin. Está bien. Que hay un jalillo con Ferrari. ¿No? Está bien. Hace mucho tiempo no tenemos un jalillo por Ferrari. De hecho. Esta. Esta estrategia tan mala. ¿Vale? Que ya digo. Yo creo que ni con una estrategia mejor. Hoy Ferrari era capaz de quedar mejor. Mejor que tercero y cuarto. Pero. Es cierto que este año. Habíamos visto una Ferrari prácticamente excelente. A nivel de estrategia. ¿No? Era un poco raro. Así que está bien. Un sustito de estos. Para recordar que sigue siendo Ferrari. ¿No? Que si no nos volvíamos un poco locos. Así que. Nada. Se pone muy chulo también. Por cierto. El campeonato de constructores. Más allá del primero. ¿Vale? Se pone muy chulo. El de constructores. El primer puesto. ¿Vale? Se acerca Ferrari a Mercedes. Red Bull. Ya se lo complica mucho. Porque ya se queda bastante lejos. Matemáticamente sigue en la pelea. Pero ya se queda bastante lejos. Y el de pilotos. Pues bueno. Evidentemente. Max Verstappen. Ya es campeón del mundo. Y. Leclerc se queda ahí a 21 puntos de Norris. 21 puntos en dos carreras. Y una sprint. No es tan locura. Es difícil. Pero no es tan locura. Vamos a ver que. Que sucede. Y luego Carlos. Pues en la pelea con Oscar Piastri. Pues ahí está. Es que. Insisto. Que. Si. Leclerc se está jugando en su campeonato. Pero Carlos está jugando. Quedar cuarto. Es que. Cada uno. O sea. Que si. Es más importante el ser segundo. Que ser cuarto. Vale. Pero sigue sin ser importante. Quedar segundo. No en la pelea por el mundial. Así que. Nada. No sé. No veo nada criticable. A Carlos Sainz. Ahí está. Y Russell por delante de. De Hamilton. Un poquito. Le mete un poquito más de distancia. Por. Por la victoria de hoy. No lo sé. Amigos. Esta es mi opinión sobre la pelea de Vegas. Por cierto. La pelea de Vegas en general. Muy tranquilo. Muy tranquilito. Nada que ver con el año pasado. Pero aún así disfrutable. Lo he disfrutado. Y en general. Mi balance es positivo. Con esta carrera. Me ha faltado show. Fijaos lo que voy a decir. Me ha faltado show. Esperaba mucho más show. Aquí en Las Vegas. Esperaba un pospodio más espectacular. Y al final sí. Muy bien. Las entrevistas en el Belayo. Muy bien. Jerson Button. La mejor persona. Probablemente sean. Dos de mis personas favoritas. En ámbitos diferentes. Que no me esperaba ver juntos. Y me ha hecho ilusión. A Terry Crews y a. Y a Jerson Button. Porque me hace muchísimas gracias. Terry Crews. Pero. Pero. Bueno. Bien. No sé. Esperaba más farándula. Me ha decepcionado. La poca farándula este año de Las Vegas. Y sí. Deje subir a coche. Han hecho las tonterías de estas. Pero me esperaba mucho más. No sé. Espabilen. Por favor. Pónganme más fricadas. Ya que estamos. Ya que estamos. Pónganme más fricadas. O sea. No paren. Por favor. Y. Y nada. Que tenéis la cajita de comentarios. Para dejar vuestra opinión. Sobre la carrera. Sobre. Sobre algo. Si queréis que no. No he comentado. No me he dejado nada por comentar. ¿No? Así como importante. Ah. Bueno. La maniobra de Checo no la he comentado. Muy buena maniobra. Antes de Checo un poco tal. Muy buena la maniobra de. De Checo. El doble adelantamiento. Sobre. 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 Y Kevin Magnussen. Muy. Muy buena. Lástima. Más que sea la usoria. Kevin Magnussen. Pero muy buena. Doble adelantamiento. Muy bueno. Arriesgando muchísimo. Muchísimo. Con neumático. No hay voto lo que queráis. Pero. Pero. Pero muy bien. Muy bien Checo. Muy buena maniobra. Uno de los adelantamientos del año. Sin duda. La verdad. Y está bien. Que de vez en cuando. Suelte una chispita de. De talento. Que todos sabemos que tiene Checo. Y que. Y que por lo que sea. Le está costando mucho despertarlo. Últimamente. Nada más. Que me despido por aquí. Que. Que os suscribáis al canal. Si os gusta lo que. Lo que hacemos. Y que. Si os gusta mucho. Pues os podéis hacer miembros. Y me apoyáis todavía más. Así que. Muchas gracias a todos. Y. Chao. 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 Chao.